Blanca, rosa, inmaculada que con clara luz bañó inocente una alborada Blanca, rosa, perfumada con el aliento de Dios Blanca, rosa, inmaculada que con clara luz bañó inocente una alborada Blanca, rosa, perfumada con el aliento de Dios Tú, la tímida Azucena Tú, la del Carmen Encanto que me decía Laura Serena que nunca empañó la pena con una gota de llanto con una gota de llanto Tú, la tímida Azucena Tú, la del Carmen Encanto que me decía Laura Serena que nunca empañó la pena con una gota de llanto 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 que me decía Laura Serena